¿Qué es la oposición venezolana? Esa es otra de los logros de la oposición venezolana. Estancar a la sociedad venezolana la resignación y el PSD. Así es. Venezuela ha sido víctima de cualquier cantidad de expoliaciones de su territorio. Muchísimo. Y el exequivo es un asunto bien puntual. La situación del exequivo se debe discutir en la Corte de Penal Internacional o en la Corte Internacional de Justicia. No. Venezuela le ha ido mal en los laudos arbitrales y le ha ido mal y seguramente le iría muy mal en una decisión de cualquier Corte Internacional y más en estos momentos. Debemos recordar que por más que esté este proceso de reintroducción de Venezuela en el Concierto Internacional de las Naciones, estamos hablando de que Venezuela viene de un proceso de desconocimiento donde más de 60 países desconocieron el gobierno chavista. Estamos hablando de que hay acusaciones de crimen de lesa humanidad en alguna de esas cortes directamente contra Maduro como representante de la política del gobierno de Venezuela. Estamos hablando de que Guyana, por supuesto, utilizaría el lobby británico para seguir avanzando en el reclamo. Es decir, tendríamos todo, absolutamente todo en contra en una discusión en una Corte Internacional, igual que la hemos tenido en cada uno de los laudos arbitrales donde se ha demostrado la novedad del mismo. En aquellos momentos fue descarado, más allá del hecho del lobby, fue lo que hizo Inglaterra en aquellos momentos en contra de Venezuela, fue realmente impresionante para poder arrebatar, buscar arrebatarnos territorio venezolano. Tú sabes que en esta discusión actual, más allá del hecho de que es importante que no se lleve la discusión a un tribunal internacional, ha entrado un tercer jugador. Un tercer jugador ha entrado en esta situación, que es el Surinam. Surinam, que en algún momento fue conocido como la Guyana holandesa, también siente el robo descarado por parte de Guyana de una parte de su territorio. Entonces, Surinam se ha dedicado también a algo que el venezolano olvidó, a sacar cualquier cantidad de mapas de la zona, identificando las realidades limitosas. Entonces, Surinam reivindica su espacio completo y en los mapas que muestra, muestra la realidad de Venezuela con el territorio de Sequivo completo, viviendo la frontera del río Sequivo. Eso es algo que el venezolano ha ido a olvidar. Eso es una cosa que el venezolano me puso una serie de rayitas para identificarlo como zona de reclamación y ni siquiera en la Constitución aparece como el Estado de Sequivo. Nunca hemos hecho lo correcto en ese sentido. Más allá de que Chávez literalmente regaló el territorio cediendo instrucciones de Fidel Castro. Lo cierto es que, de alguna u otra manera, la revolución en su discurso, intentando buscar generar un esquema de unión nacionalista, reivindica en la actualidad la posesión de Venezuela sobre el Sequivo. Pero este tercer actor que ha entrado en el juego, Surinam, con este mensaje muy claro, es algo importantísimo para la decisión real de qué es lo que sucede, para que el mundo entienda qué es lo que sucede. Las apetencias de Guyana sobrepasan cualquier lógico. Entonces, cuando tú tienes un país como Guyana, que tanto por el este y el oeste, los otros dos países están haciendo claros reclamos históricos sobre la totalidad de su territorio, hay una evidencia clara de quién es el ladrón de territorio. Entonces, este tercer actor que hoy está sonando con cada vez más fuerza frente al que está luchando para evitar el robo de su territorio, es la mejor carta que tiene Venezuela hoy para demostrar el valor de su territorio históricamente y cuáles han sido históricamente los procesos que Guyana ha jugado para robar territorio. Y es muchísimo, son 159.500 kilómetros cuadrados. Fíjate, para que se entienda un número peor todavía. Si nosotros hacemos lo correcto y hacemos valer la territorialidad total, nuestra soberanía total en el territorio asequivo, lo que presenta Guyana como territorio y como su país es apenas el 25%. De ese 100% que presenta Guyana ante el mundo, 75% le pertenece a Venezuela. Es decir, es una realidad histórica. Hacerlo valer es lo que implora. Noer, estábamos hablando de resignación a sí mismo. Hablé con gente que, gracias a escucharte, ha despertado. Pero, en lugar de pensar en recuperar el país, ven la realidad tan dura y están resignados y están deprimidos. Y eso es terrible. Es terrible. Es terrible porque, tú sabes que uno de los grandes efectos es en dónde pone la gente sus esperanzas. Y entonces, en el despertar, se han dado cuenta que han jugado con su esperanza. ¿Por qué? Porque han puesto su esperanza en la estructura que les sirve de mampara, de socios, al proceso revolucionario. No han entendido que la esperanza es Venezuela. Que si algo vale, es Venezuela. Que en donde tiene que colocar su esperanza, su visión de futuro, no es en eso, en buscar hacer que tu hijo se vaya a otro país. Sino en recuperar a Venezuela. Entonces, el despertar tiene una de las cosas que quizás son más importantes a entender. El despertar nos brinda un mapa de la realidad. Entonces, vamos a aprender a leer ese mapa. Porque ese mapa nos dice dónde está el principal problema ideológico. Ese mapa nos dice cuáles han sido los esquemas que han hecho posible la vestimenta democrática de esta realidad. Este mapa nos dice cómo se ha utilizado toda la estructura mediática, toda la estructura académica, para ir deformando a la población con socialismo. Ese mapa nos indica también cómo se ha utilizado todo un proceso cultural global para ir infantilizando a la sociedad. Ese mapa de despertar nos dice también dónde está lo correcto. Cuáles son las metas, dónde están nuestras verdaderas oportunidades, qué es lo que buscamos como ciudadanos para poder recuperar una nación, cómo construimos una nación sólida, cómo nos entendemos como individuos, como parte de la sociedad, cuál es el eje que nos abraza hacia ella. El mapa en el despertar también nos indica qué es lo que está mal allá afuera y qué es lo correcto. Y ahí podemos conseguir los ejemplos y los caminos a andar. Pero mientras la sociedad que logra medio despertar simplemente no aproveche la oportunidad de tener ese mapa, agarrarlo, aprendérselo de memoria y comprender que la esperanza es Venezuela, por supuesto el pesimismo va a ser lo que capitalice en ese sector de la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? La realidad. La realidad es terriblemente dura y ha sido una realidad a la cual hemos llegado precisamente por la irresponsabilidad constante de haber vestido de democracia esta desgracia, de haber cedido la vocería, la representación a personajes de la talla de Rosales o Capriles, de haber cedido la voluntad en nombre de una falsa esperanza. La esperanza es Venezuela. Esta tierra llena de magia, este mar de oportunidades, este lugar mágico apetecido por el mundo entero y rechazado y tirado a pérdida por tantos venezolanos. Entonces, ¿qué hacer para que al ver la terrible realidad que estamos viviendo no cargarnos con pesimismo? Entender eso. Venezuela es esperanza. La esperanza es Venezuela. Entender que Venezuela lo vale. Y entender algo fundamental. Nos pertenece. No pertenece al imperio absurdo del comunismo. No pertenece a la estructura del narcotráfico. No pertenece al foro de San Pablo. No pertenece al chavismo. No pertenece a la bolivurguesía. No pertenece al oportunismo. No pertenece a la mediocridad. No pertenece a la marginalidad. Venezuela es oro puro. Y le pertenece a los venezolanos de bien. Hay que entenderlo. Lo que está mal, está mal. Y debe ser rechazado. Lo que está mal, está mal. No se discute. No se debate. Lo que está mal, está en el sentido común de cualquier persona. Todo lo que ha hecho el chavismo es para la destrucción de Venezuela y del venezolano. ¿Alguien lo puede negar? No. No. Pretender jugar de nuevo un proceso electoral después de 20 años de vestimenta democrática. Esta desgracia se le puede llamar a eso un pensamiento con criterio. No es una total escasez de criterio. El que está repitiendo eso, que no trabaja en la fórmula para hacer el caos, simplemente es un idiota. Punto. El que lo está repitiendo de manera consciente dentro del aparato es un criminal. Punto. Porque la realidad te lo va diciendo. Son 20 y pico de años de un proceso donde está demostrado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral. El despertarte trajo a entender eso, termina de entender el resto del mapa. Porque el resto del mapa también te dice dónde está lo correcto. Principio. Desconocimiento. Segunda parte. Rechazo. Y al entender el rechazo, se acaba la fachada democrática que ha usosultado, don Chavismo. Fachada democrática que hoy lo devuelve al Concierto Internacional de Naciones. La salvajada de lo que le piensan hacer al país llevándolo al proceso de primaria y luego al proceso electoral. Es una cochinada tan increíble que cuando se ven titulares como el que comentaba de la nueva organización de las primarias. Cuando se está discutiendo si aquel candidato tiene algo que decir o presenta un plan de gobierno. O tiene una idea o algún tipo de visión política. O cuando se ve esto de Maduro visitando a Rosales en la gobernación del Zulia. Y después de que Rosales le dijo, gracias presidente Maduro, hace una semana. Estamos hablando del hombre que ya entregó un triunfo electoral en el 2006 y que lo preparan para que entregue el triunfo electoral en el 2024. Y que todavía el país está en algún tipo de discusión electoral es algo que raya en lo vergonzoso. Y por supuesto eso genera un proceso de pesimismo. Pero entendamos, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Quiénes son? ¿Qué peso político real tiene un personaje como alguno de esos? ¿De verdad hay algún tipo de oportunidad electoral en Venezuela? ¿No? Entonces cada una de esas cosas son hechos negados. Es porquería y son mentiras. El resto, el resto es esperanza y oportunidad. El resto es que Venezuela sigue siendo la principal reserva certificada de petróleo. El hecho es que Venezuela está entre los primeros ocho países con reserva de gas. El hecho es que somos quizá la primera reserva de oro. El hecho es que somos Venezuela. Somos esta tierra increíble llena de magia que está ubicada en este espacio preciso. En este lugar maravilloso. Cuando usted abre un mapa y te das cuenta de esa joya que está en la cuenca del Caribe y tienes la bendición de haber nacido allí, de entender que esa es tu casa y te pertenece, entiendes que debes recuperar. Y allí tienes claro que Venezuela es la esperanza. Es muy simple para los temidos, se han resignado. Venezuela tiene todo. Argentina, Brasil. Hay continentes. ¿Qué es lo que está lastimando a estos países? Es lo mismo. Es solamente el socialismo. Entonces, por favor, basta. Entiendan. Y la semana que viene, como es el Día de Acción de Gracia, no vamos a tener programa. Pero no quiero dejar pasar una reunión muy importante que va a haber en Madrid del 25 al 27 de noviembre. Que se reúne la Internacional Socialista. Una semana después de trabajar con eso, Pablo. Que va a elegir a Pedro Sánchez presidente por cuatro años. Muy importante. Podemos dejarlo pasar. También, Internacional Socialista. ¿Cuántos partidos políticos de Venezuela están afiliados a la Internacional Socialista? En un momento llegaron a ser cinco. Estamos hablando de que nuestro país, este país, es el país con más partidos en la Internacional Socialista. Más que cualquier otro país. Venezuela. Es muy importante que la gente lo entienda. Y los que no estaban de manera directa afiliados, participaban como oyentes. Bueno, más o menos lo mismo. Sí, lo que pasa es que a los oyentes supuestamente no le dejan emitir opinión. No ha pagado. Entonces, como no paga la cuota completa, no tiene todos sus derechos. Entonces, es increíble. Volvemos a recordar, Venezuela es el país con más partidos inscritos en la Internacional Socialista. Es un hecho para tener. Y después que no digan que no, que eso no es, el problema no es ideológico. No es... No es... No es... No es... No...